Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Antes de nada, pediros disculpas porque el vídeo anterior lo tengo editado como paso 7 y es el paso 8. Ya os habréis dado cuenta. En fin, que muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por suscribiros que es gratis y me animáis un montón y así puedo explicaros más cositas de este método de organización. Hoy vamos con el paso 9 o día 9 en el que vamos a incorporar más cosas a la rutina de mañana. En la rutina de mañana hasta hoy tenemos levantarse y vestirse, lo tengo aquí apuntado en un papelito, incluidos los zapatos y zapatillas. Peínate y maquillate, mira tu agenda para ver qué recados tienes que hacer hoy, qué eventos, qué citas tienes pendientes para el día de hoy. Mira, o sea, reconoce esas voces negativas que te dicen que esto no va a funcionar, que esto va a ser una pérdida de tiempo, que es una tontería. Cambia todas esas voces por voces positivas, por pensamientos positivos. Sí se puede, sí se puede, piensa que sí. Además ya has conseguido mucho hasta ahora, ya vas teniendo la casa más ordenada. Y vamos a añadir otra nueva rutina. Hoy vamos a aprender a depurar nuestras casas, a hacer una depuración. Se trata de limpiar una habitación durante 5 minutos. Ponte el temporizador 5 minutos en una estancia de tu casa. Lo que tú puedas hacer en 5 minutos de esa habitación. Céntrate en ello. Si te aburre limpiar, puedes ponerte música, audiolibros, hazlo de forma divertida, ¿vale? Para que no te aburras y entonces pues lo acabarás dejando. Hazlo divertido, ¿de acuerdo? Luego vamos a coger una bolsa de basura y en vez de hacer esta rutina de tirar cosas durante 2 minutos por la noche, la vamos a hacer por la mañana y vamos a ir recogiendo 27 objetos. Esta vez ya no es solo un poco, sino durante esos minutos coge una bolsa y tienes que meter en esa bolsa 27 objetos que no te sirvan para nada. Ya verás cómo al final vas teniendo todo más ordenado. Yo qué sé, recibos, facturas de hace un montón de tiempo, tickets de compra que tienes guardado y no te sirven, cualquier cosita. Mira, tengo aquí a mi perrito que está aquí a mi lado. Ven, Jaico, ven, ven, asómate, ven. Míralo. Y no me deja, ¿eh? No me deja grabar. Bueno, échate. Bueno, a lo que vamos. 27 objetos para tirar o depurar tu casa. Recuerda que el desorden atrae el desorden. Así es que tienes que tratar de ir ordenando y verás cómo también el orden atrae al orden. Y también tienes que seguir con tu rutina nocturna. Es decir, deja tu fregadero reluciente. Pon lavavajillas si tienes lavavajillas. Deja toda la encimera de la cocina recogida. Y después, esos dos minutos en los que te decía que tenías que ir recogiendo en una bolsa de basura aquellas cosas que no te sirven, ahora tienes que ordenar un hotspots, que lo llama este método. El método Flylady en su página llama hotspots. Esos sitios, esos lugares donde vamos acumulando cosas. Por ejemplo, la silla que tenemos en la habitación en la que vamos echando ropa y cada vez va teniendo más ropa y se va acumulando y va generando eso como una especie de montaña, ¿verdad? Que se van acumulando ahí cosas. O, por ejemplo, en la entrada de casa, que vamos dejando, yo qué sé, bolsos, las llaves, zapatillas, yo qué sé. Sitios en los que se suelen ir acumulando cosas y como el desorden atrae al desorden cada vez está más desordenados. Bueno, pues ahora en la rutina nocturna vas a ir ordenando durante dos minutitos que si te centras en ello y pones el cronómetro o un temporizador, todos los móviles llevan cronómetros, te vas a dar cuenta de la de cosas que se pueden hacer. Ánimo que lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo genial. Yo lo estoy haciendo muy breve, muy resumido, pero puedes buscar información. Existe mucha información, muchos canales de limpieza, de orden y está claro que hay que establecer una rutina y una vez que las tengas adquiridas, pues es fácil. Tienes el mismo tiempo que cualquier otra persona. Cuando te levantas, tienes, o sea, por la mañana tienes las mismas horas que todas las personas. Si otras personas pueden, tú también. Ánimo, tú puedes.